A diferencia de lo que muchas personas piensan, los neumáticos Runflat no son llantas que no se pinchan, sino que son aquellas que gracias a su tecnología de refuerzo con acero en los perfiles de la llanta, presentan una baja pérdida de presión y no se deforman ante un eventual pinchazo, consiguiendo transitar hasta 80 kilómetros adicionales a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora a partir del momento del incidente. Marcas Premium han adoptado esta tecnología para brindar a sus compradores seguridad, confort y rendimiento. Sin embargo, estos datos corresponden a la teoría. En la práctica, se presume que la distancia hábil para recorrer sería menor, puesto que la tecnología Runflat supone que las condiciones de la carretera son las mejores, lo que en realidad no es muy fácil de encontrar. En Colombia, la mayoría de los automóviles y camperos BMW, Mercedes-Benz y algunos Audi y Mini Cooper traen como equipo original de fábrica llantas Runflat. Algunas de las referencias más comunes son Michelin Primacy, Bridgestone Potenza, Pirelli P0, Continental Conti Sport. ¿Cuáles son las desventajas de las llantas Runflat? Son neumáticos más costosos que uno convencional. Son llantas más pesadas, que le restan eficiencia al vehículo generando un mayor consumo de combustible. Estos neumáticos no pueden repararse con un parcio como los comunes, así que en caso de pinchazo, se tendrán que comprar neumáticos nuevos. Neomarket.com, la nueva forma de comprar llantas.